Acusaciones internacionales de supuesto abuso infantil, coerción sexual, manipulación y agresión forman parte del prontuario de los miembros de la secta Carbon Nation, que permaneció varios meses en nuestro país. Esta secta alquiló una lujosa residencia en Panamá Oeste. Estaban alojados en una vivienda puntualmente en el área de Altos del María. Y cuando decimos que estaban en una vivienda, ya de manera definitiva pareciera que buscaban la manera de tener un establecimiento ya más formal. Tras semanas de investigación, se determinó que dentro de este grupo que residía en Panamá Oeste se encontraba el líder o autoproclamado dios de Carbon Nation, Eligio Lee Bishop, estadounidense de 37 años, conocido también como Natural Boy. Concluyó, como ya públicamente se sabe, pues en la realización de una operación de campo que permitió la retención de estas personas puntualmente a tres personas que son los cabecillas o los líderes de esta secta, que por razones de seguridad pública y nacional tenían que salir de manera inmediata del país, como en efecto se hizo alrededor de las 6 y 30 de la tarde del día de ayer, para lo cual fueron devueltos a su país de origen, que por ser ciudadanos estadounidenses. El nudismo, la poligamia y fuertes olores corporales son algunas de las características de los integrantes de esta secta. El riesgo siempre está presente, toda vez que Panamá, al ser un punto de encuentro de distintos tipos de medios de transporte y por su propia posición geográfica, siempre va a ser vulnerable, pero el papel de las autoridades es ir por delante, tratar de mantener agilizado todos los controles migratorios. Por eso siempre se habla que se necesita una política migratoria de Estado, es decir, hay una serie de regulaciones que podrían también auxiliar al tema de flujos irregulares. Su líder, Bishop, en Estados Unidos era bailarín erótico y trabajador sexual. Estas sectas levantan un liderazgo detrás de una persona que de alguna forma se convierte en un pseudo líder, en un héroe, y que de alguna forma también abusa de los derechos y domina las prácticas dentro de estos subgrupos. Es importante la acción efectiva de las autoridades, más aún cuando sobre estos grupos existe algún tipo de medida de persecución policial por las autoridades internacionales frente a este tipo de vulneración de derechos a las personas y a la integridad física de las mismas. Por este comportamiento, miembros de la secta Carbonation han sido expulsados de Costa Rica, Nicaragua y ahora Panamá. Amel Pérez, Telemetro Reporta.